Música Música Chema, ¿vos pensás que tengo la nariz grande? Música No, hijo ¿Por? No, por nada Pero, las orejas ¿Las orejas no están un poco grandes y salidas para afuera? No, hijo ¿Tampoco? No Pero, los dientes cima Los dientes si están un poco grandes ¿No? No, hijo Todo está bien Todo está en su lugar ¿Por qué me preguntas esto? No, por nada Comentarios de los chicos en la escuela Mira Ay Un caballito Qué lindo Toma, ponelo ya Ay, la cola No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.